¿Puede una mujer embarazada continuar manteniendo relaciones sexuales durante la gestación? ¿El bebé puede sentir cuando ella tiene relaciones íntimas? De seguro que más de una ocasión te has planteado estas preguntas. Si todavía te corroe la duda, acompáñanos a descubrir la respuesta. Solo apto para auténticos curiosos. ¿Qué siente un feto cuando su mamá mantiene relaciones? La mayoría de las mujeres embarazadas, especialmente las primerizas, suelen preguntarse si es o no perjudicial para el bebé mantener relaciones sexuales durante su desarrollo. La respuesta es que no es perjudicial para el niño, es decir, si se pueden mantener relaciones y no hay nada malo en ello, el bebé no se verá afectado de ninguna manera. Por supuesto, siempre hay alguna excepción, por lo que antes de nada es importante que lo consultes con tu médico. Sabemos que en principio no es perjudicial, pero... ¿El bebé siente cuando su mamá tiene relaciones sexuales? Es más, ¿qué es lo que siente? La respuesta es que aunque hay ocasiones en que pueden percibir si su madre está teniendo relaciones, generalmente ni se percatan. ¿Cómo es posible? El hecho de que un bebé pueda percibir o no cuando su madre está teniendo relaciones se debe al líquido amniótico que está dentro de la placenta. Este líquido funciona como una especie de aislante, lo protege de golpes bruscos y de ruidos del exterior, y es la principal razón por la que la mayoría de las veces ni sospechará lo que su madre está haciendo. Sin embargo, si la mamá llega al orgasmo, el bebé sí se puede enterar y no precisamente por lo que exprese verbalmente, sino por una leve contracción que ocurre en el útero. Durante el orgasmo se produce una muy suave e inofensiva contracción uterina, que a su vez genera un leve golpecito o apretón sobre el bebé que evidentemente no representa ningún tipo de peligro. Así que ya lo sabes, en la mayoría de los casos el bebé no se enterará cuando su mamá esté manteniendo relaciones. Solamente cuando se produzca el orgasmo sentirá algo breve y diferente en su realidad, pero completamente inofensivo para él. ¿Te ha sorprendido este dato? Seguro que todavía tienes muchísimas preguntas. Para hallar las respuestas a tu curiosidad, sigue en nuestro canal.